Ahí me dices que te vas, ¿por qué no te has ido? Ahí me dices que te vas, ¿por qué no te has ido? Y tienes que regresar, te hace falta mi cariño Y tienes que regresar, te hace falta mi cariño Y tienes que regresar, te hace falta mi cariño Elvira Peña, di Chanchille Y tienes que regresar, te hace falta mi cariño Ahí me dices que te vas, te ves y te vas ligero Y tienes que regresar, por mi cariño sincero 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 Y tienes que regresar, te hechas Bildo Y tienes que beggar, te hace falta mi cariño Y tienes que regresar, tú sabes Gracias por ver el video.